El azul quiere volver a la senda del gol y sumar para seguir la ruta hacia la parte alta de la tabla. Sabe que tiene con qué. Los del Oriente Antioqueño por su parte siempre buscan hacer partido y se concentran para dejar la piel sobre la grama del campín. Millonarios Río Negro Águilas. El sábado 30 de julio a las 5 de la tarde. Por Winsports y WinsportsOnline.com